Hola, ¿cómo te llamás? Gustavo Gustavo, ¿primera vez en el mundo dinamo? Sí, primera vez Gustavo, por favor ¿Puedo hacer esa posición? ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Qué suena! Porque lo que por ti siento es algo tremendo Derramar en mi alma tu cuerpo es lo que intento Desde que yo te vi paseando por el barrio Caminando junto al ritmo de la radio Desde que te conocí nada ha sido en vano Recordándote incluso ahora en el escenario Solo quiero sentir el tacto de tus labios Que sepas que en ti yo pienso a diario Seguro que sin ti me sentiría solitario Vagando por el mundo como lo ves de barrio Apareciste una tarde fortuna Recuerdo la primera vez que vi tu filina Pero yo soñaba que diría si tuya Contigo la noche es más clara, más oscura Y si nos separamos que el tiempo nos reúne Porque para mi no eres mi única fortuna Eres mucho más que una sola aventura Porque eres lo que más quiero Y de verdad no hay duda desde que yo te vi Veteando por el barrio Caminando junto al ritmo de la radio Desde que te conocí nada ha sido en vano Recordándote incluso ahora en mi escenario A verано esto de lo que te dio ¡Ajala! ¡Ajala! ¿Me recomendarías? Gracias por ver el video